¿Cómo meterías a 100 catalanes en un 600? Pues sí. Pues tirando un euro dentro. Mamá, mamá, me voy de caza. Pues llévate la escopeta. No, no, que me voy de caza, pero para siempre. Eh, cariño, ¿tengo la nariz grande? No, tienes la nariz común. Ay, gracias. Común, común, común tucán la tienes. Te doy. Oye, tío, que Amparo ha dejado a Paco. ¿Y cómo está Paco? Puff, desamparado. ¿Pero por qué? Bueno, se abre el telón y aparece un hombre diciendo... Caballo, te voy a dar un golpe que te vas a enterar. Caballo. ¿Cómo se llama la película? El hombre que zurraba los caballos. ¡Una hamburguesa con patatas! Perdona, perdona, tío, que esto es una biblioteca. ¡Ay, lo siento! ¡Una hamburguesa con patatas! Un hombre entra en una librería y dice... Buenas tardes, quería un libro sobre cómo hacer amigos. Caraculo. Eh, estoy hecho polvo. Mi novia me ha dejado por mi mejor amigo. Ah, pues te entiendo perfectamente, tío. ¿Qué pasa? ¿Que también te ha ocurrido lo mismo? No, que hable español igual que tú. Ayer leí los pilares de la Tierra en dos horas. Vale, ya sé que son solo cinco palabras, pero yo estoy súper satisfecha. Soy un tipo saludable. ¿Qué haces, deporte y comes sano? No, que me puedes saludar. Pues resulta que han trasladado a mi marido en el trabajo y se tiene que ir a un país musulmán. ¿A Libia? Jú, que sea a Libia, me tenía hasta el moño. Eh, papá, ¿en casa hay fantasmas? No, hijo. La sirvienta dice que sí. Pues venga, vámonos de aquí. ¿Por qué, papá? Porque no tenemos sirvienta. ¿Tiene alcaparras? Sí. Pues démelas todas. Señora, ¿es usted una alcaparradora? Eh, cariño, ¿tú crees que soy tonta? Afirmativo. No, va, en serio. ¿Soy tonta sí o no? Eh, disculpa, ¿te puedo invitar a salir? ¿Estás loco? Tengo un novio y le amo. Bueno, es que ya vamos a cerrar la tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!